La violencia homicida La violencia contra la mujer En la medida en que formar un ser humano Sigue siendo predominantemente Olas y horas y horas De trabajo y amor femenino Aún en familias donde los hombres Participan Cada vez que se destruye la vida de un ser humano Se destruye Trabajo femenino Entonces yo balancearía los enunciados Pero eso viene después Es evidente que en Colombia Hay claras desigualdades Entre las oportunidades que tienen los hombres Y las oportunidades que tenemos las mujeres De hecho si no fuera así Probablemente no estuviéramos muy sentadas aquí O sentados aquí Esto quiere decir Que se requieren acciones del Estado Que nos permitan corregir estas desigualdades Tenemos una constitución Que establece Que debemos tener derechos iguales para todos Tenemos una ley de bodas Que establece que mínimo el 30% De los cargos públicos Deben ser ocupados por mujeres Pero vemos Que no se cumple Vemos que hay claras desigualdades Y la razón principal Es porque no ha habido Voluntad política En Germán Vargas Puede tener la certeza De que va a existir Toda la decisión Y la voluntad política De hecho no hay mayor señal Una señal más clara Que haberme inscrito Como su fórmula la vicepresidencia El Día Internacional de la Mujer Y no solo Escogerme como su fórmula la vicepresidencia Sino invitarme también Para que lo acompañe Como ministra de Hacienda Sería la primera vez En la historia de Colombia Que tendríamos a una mujer Ocupando este cargo En pocas palabras En sus primeras señales Nos ha demostrado Que la mujer Será y jugará Un papel fundamental De su gobierno Entonces Para resumir Queremos decirle Que en nuestro gobierno La paridad va a existir Porque se ha comprometido No solo con la ley de cosas Sino con el 50% Y la mayor cantidad Que pueden tener de eso Es que tienen a esa novena Ocupando un cargo importante Dependiendo Los derechos de la mujer Si uno dice A la mujer No se le pegan Parte del auditorio Dice Un momentito Incluso Pues en escenas Como la que planteaba Nuestra moderadora Hay gente que interviene Diciendo Déjenos Si Es que el taxista Le negó eso Debería Algo Lo merece ¿Verdad? En un caso Hay tabú En el otro caso No hay tabú ¿Por qué funciona el tabú? Porque Digamos Hoy en día Están las leyes Contra el maltrato familiar Y alguien puede intuir Que si le pega a la mamá Pues podría haberse En una comisaría de familia O ante un juez Aunque eso Todavía Relativamente remoto Pero está la conciencia El que le pega a la mamá Su conciencia Le remuelve Si hay una Una fuente potencial De culpa máxima Es pegarle a la mamá Y tercero Si uno le pega a la mamá Y los demás se enteran Cercanos o lejanos Ciudadanos o desconocidos Ciudadanos anónimos O conocidos Habría censura social Y uno puede calcular Una enorme vergüenza Por haberle pegado a la mamá En el otro caso No hay ese tabú Entonces Hay que construir Sobre tres regulaciones Entonces ¿Cómo funciona lo de la ley? Claro Lo de la ley Me parece admirable Una élite De la que ustedes hacen parte A nivel planetario Va generando unos acuerdos Que los señores presidentes No leen en su letra menuda A veces Y firman Entonces los organismos Internacionales Van generando acuerdos Sobre el papel Y esos acuerdos Se van difundiendo Entonces la componente legal Se va organizando Y de algún modo La humanidad Se da dando forma Es un poco El cuento épico Rafinando la gente Confeccionándose La moral Son los escritores Las escritoras Del arte Aquí estamos En una casa Del arte Y el rechazo social Es la apropiación De la ley Y la apropiación De la moral Individual Con esas tres fuerzas Actuando conjuntamente Se vuelve más difícil No Más Difícil Pegar a la mujer No puedo dar Mencionar a Magdalena Mi primera compañera Yo levanté la mano así Durante meses Sostuve la interpretación De que era Para rascarme el pelo Pero cuando Le levanté la mano así Me dijo Antanas Usted me llega a tocar Un pelo Esto se acaba Para siempre Entonces Ella marcó Una frontera Entonces el tabú Se construye también En escenas En momentos claros Combatir el maltrato Familiar La violencia Del género De la mujer Será necesariamente Una prioridad Para este gobierno Será una prioridad Porque estamos convencidos Que si queremos Una mejor sociedad Que si queremos Un mejor país Necesariamente Tenemos que resolver Este problema De la violencia En la familia Como bien lo han dicho Mis compañeros El problema Es mucho más grave Que un problema De mujer Es un problema De sociedad Porque la mujer Va recibiendo Va aceptando Porque esto es lo que Ha venido Viendo durante años A lo largo De la historia Probablemente A su mamá También la trataron así Probablemente Sus hijos Van a también Tratar así A su esposa Y probablemente Esa es la razón Por la cual Este taxista Había hijos De higiene Porque algo hizo Porque seguramente Él vio eso En su casa Entonces Lo que se va formando Son unas sociedades Que lo van Construyendo Sino por el contrario Que van destruyendo Entonces Atender a la mujer Porque la mujer ¿Qué pasa? Cuando se siente maltratada Va cayendo En una depresión Va desatendiendo A sus hijos Sus hijos Van perdiendo El interés De la casa Por eso es que Después vienen Los problemas De drogación Por eso vienen Los problemas De alcoholismo Por eso vienen Los problemas De violencia Entonces Consideramos Que la estabilidad De la mujer Es fundamental Para poder Lograr Una familia Más unida Una familia Que construya Y una mejor sociedad Ahora la pregunta Es cómo lo vamos a hacer Uno Hay que trabajar El tema pedagógico Sin duda Hay que hacer Sentir a la mujer Que es valiosa Hay que hacer Sentir a la mujer Que tiene derechos Pero para que ella Pueda actuar Necesita Que la justicia Funcione Que ella se atreva A denunciar Estos delitos Estos hechos Que permanentemente Atentan contra ellas Pero que después El marido No coja Y la sanciona O la pegue más Porque sencillamente No funcionan Nuestras normas Entonces Desde este gobierno Vamos a trabajar Para que estos delitos Sean condenados Y vamos a trabajar Para que la justicia Funcione La sumatoria De un buen marco legal Una justicia Que funcione Y el aspecto pedagógico Creemos que es La solución De una De una Verdadera lucha Contra el maltrato Intranspacente Es que La mujer Tiene una Posición De dependencia Económica Cultural Que se refuerza Por los cánones Que nos Explican La falta De tabú Pero esa falta De tabú Surge De esa Aceptación De la desigualdad A mi me sorprende Por ejemplo Que cuando se Hable de violencia Contra la mujer Se habla de Violencia intrafamiliar La palabra Delito La acaba de Mencionar Elsa Pero eso No se Menciona demasiado Es como si Fuera otra Categoría La lesión Personal De un hombre Por un hombre Es un delito Pero de Un hombre Con su Mujer Que es El es Mujer